Hola, ¿cómo están? Disculpen por no haber subido videos, es que estaba demasiado ocupado y bueno, pues quería ver qué tal me iba con la cosa de los videoblogs y creo que este va a ser mi primer videoblog Por cierto, ¿qué opinan de mi nuevo color de pelo? Me lo decolore, fui a Walmart y bueno, primero dije que como que me quería hacer algo diferente, quería cambiar algo y yo siempre tenía la idea en la cabeza de pintarme el cabello entonces se me ocurrió decolorármelo, yo la verdad me lo quiero llevar a blanco pero eso es por pasos, entonces hay como que ir un día y después otro día, te lo decoloras y así o sea, no puede ser todo de una vez y no te lo puedes dejar de una vez entonces vamos a ver qué tal, no sé si me lo dejaré así o me iré a blanco al final Sí, esta es la primera vez que hago un videoblog y hoy creo que vamos a tomarnos unas fotos y creo que vamos al gimnasio y más nada, porque no hay más nada que hacer hoy recuerda que si les gustó el video, darle like, compartirlo y suscribirte si no te has suscrito ¿ok? creo que más nada cualquier cosa lo verán adelante, así que nos vemos bueno, vamos saliendo del gimnasio porque estábamos demasiado, y se me ve ahí, no, sí estábamos esperando demasiada bola y entonces, ajá, no tenemos nada que hacer y fuimos a ver el gimnasio sin más nada ahora vamos a la casa a ver si yo puedo tomar una foto una foto que quiero hacer tipo tumblr para ver qué tal sale y bueno, sin más nada y hola Laura hola, los ojeles creo que se ve un poco oscuro, creo que no mi pelo está horrible, no importa es de noche es de noche, exacto ella es mi productora, la que siempre está detrás de las cámaras la que se encarga de todo yes ah, estos son los apartamentos muéstralo gracias y bueno, sí, pues más nada y nos vemos a lo que llega a la casa hola, ya llegamos a la casa del gimnasio la verdad es que no hicimos mucho tampoco hay mucho que hacer, que digamos este, pues sí ya me tomé las fotos las estaré subiendo en Instagram no sé si hoy, a lo mejor hoy vean una y a lo mejor ya cuando haya subido el video ya subí la foto así que ya saben recuerden mi Instagram está aquí abajito si quieren ir a verla y pues nada espero les haya gustado el video recuerden suscribirse y darle like hasta luego un saludo Gracias por ver el video.